2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 Hay un cabrón de otro lado. Hay uno de los de derecho también. Reventaron a uno, diga. Ay, me quise abrir. Roto, roto, uno en blanco. No sé cuál era el que está más arriba para nosotros. No sé qué skin tenía. Muy moreno, pero no. Roto, uno. Bueno, de allá tiraron, se le quedaron. No, ya tiraron, ¿no? No. No, ya, ya. Una escarra dorada. Una escarra dorada, una escarra dorada. Ah, dejé mi escarra. Un segundo. No le pego al que viene shawneando. Lo ha rompido, señor. Ahora lo saco atrás. ¡Uy! 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 ¡No! ¡Bueno! ¡Bueno, bueno! ¡Remotalo! ¡Remotalo! ¡Tengo fish! ¡Tengo pescado! Al otro lo reventé, güey. Pero quién sabe si te estoy curando. Se está curando a con uno. ¡Dale! ¡Revatame! 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 ¡Se lanzó! ¡Se lanzó! ¡Se lanzó! ¡Está lanzado! ¡Está lanzado! ¡Está lanzado! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡No lo muestro! 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 ¡Sí! ¡Agarre, compa! ¡Mira! ¡Mira, compa! ¡Mira, compa! ¡Mira, compa! ¡Mira! ¡Mira, compa! ¡Mira, compa! No se, porque se dejó en la carpeta Oh no, aquí está el guay No se dio cuenta que era un monstruo Hay una escara morada ahí, eh No, ya traigo la dorada La gente está allá atrás Venga, no te dejas a ver Dejar el arco Mira la escara Están allá peleando Si, vamos a quitar el pamo Agarran los rockets ¿Dónde están? Oh, las barras Cuidado Aquí deben de estar haciendo cárcel A ver, que sí Cuidado Cuidado ¿Puscribieron otra vez? Si, bebé Es la banana Se dirigieron, creo Se va para ahí arriba a uno Mira el arma ¿Para qué? ¿Qué? ¿Quiere llevar el rocket? No, con esta tibia ¿Quiere llevar talbo? Es que deje mi arma Le pegué a uno. Le pegué a uno. Le llegaste a uno, ¿tú voy ahí arriba? Le pegué a uno. 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 Le pegué a uno.